¿Por qué ustedes se le mandaron a la policía? ¿Por qué se le mandaron a la policía? No, porque yo no me he dicho ¿Pero ustedes se le mandaron a la policía? Si no, porque ellos se le tiraron un tiro Le tiraron un tiro Coronel, estos tres individuos ¿Son reconocidos delincuentes? Hay dos que son dos reconocidos Que son ellos, estos yo no los conocía Pero esos dos ladrones si los conocen ¿De dónde son ellos? De Santo Domingo Ellos penetraron a hacer un atraco ¿Fuera o hueso? Correcto En un intento de atraco Se le ocupó una pistola de 9 mil ¿Cuántas fichas tienen aquellos dos cada uno? Han fichado, tienen pilas de fichas Más que un dominó Esos dos angelitos ¿Es cierto que ustedes se iban a robar un vehículo? No, no, no ¿Y qué fue? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué? ¿Qué es lo que ustedes estaban haciendo? No, 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 no ¿Y por qué se mandaron en ese carro? Nosotros nos mandaron a jugar a la hueva a nuestro cojo ¿Y de dónde son ustedes? Nosotros fuimos la cimera ¿Por qué ustedes se le mandaron a la policía? ¿Por qué se le mandaron a la policía? Porque ellos no me le dicen ¿Pero ustedes se le mandaron a la policía? Ellos vienen cayendo atrás y tiraron un tiro Le tiraron un tiro ¡Ahí esos hijos ! ¡ hiç hay hijo!!!!! ¡Ahi para la policía! ¡No, no, no, no! Aysa! ¡No, no, no, no! ¡No, noate! ¡Ya, no, no! No, 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 no. La policía dice que ustedes van a llevar un vehículo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.